Hola a todos, saludos desde Praga, la capital de la República Checa, una ciudad a la que hemos venido en familia para descubrirlo en invierno. Yo soy María Jesús Tomé de tusdesinos.net y quiero que me acompañéis en esta ruta. Hacer turismo por la capital de la República Checa es un placer. El castillo es uno de los monumentos más visitados y uno de los lugares que os recomiendo. Desde aquí iremos de nuevo al centro y atravesaremos el Puente de Carlos, uno de los símbolos de Praga, y nos dirigiremos al reloj astronómico, un emblema de esta urbe. La Plaza de la Ciudad Vieja, las Sinagogas o la Torre de la Pólvora son algunos de los muchos monumentos que podéis visitar en un primer viaje a Praga. Si viajáis a Praga con niños os hago dos recomendaciones, el Museo de Karel Zeman en Malastrana y el de los Sentidos, donde os lo pasaréis bien con vuestros hijos. Y este ha sido nuestro recorrido por Praga en familia. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Ya sabéis, podéis viajar a Praga todo el año. Y si es en familia, mucho mejor. ¡Hasta otra!